¡Bienvenidos a la primera actuación de la temporada de WOW! Oiréis una canción interpretada por la gran Anabel. Pasemos ahora a Bloom, que está con la dueña del club. Queremos agradecer a Roxy la organización de este gran espectáculo. Estamos encantadas de hacerlo, Bloom. Y en honor del programa, presentamos un nuevo batido de frutas llamado Arcoiris WOW. ¡Qué pinta tiene! Y ahora vayamos al backstage a conocer a la estrella. Batido doble para usted. ¿Ha pedido uno para los dos? Sí. No. En realidad prefiero los picantes. Cúrcuma, pimienta... ¿La participante revelación de WOW actuó aquí? Anabel, sí. ¿Qué le ha pasado? No lo sé. Tras su actuación, nadie la ha visto. Entonces, la última vez que la vio, ¿fue en su camerino? ¿Desean tomar algo más? Otro batido, por favor. Bien, ¿arcoiris o melocotón? Dos extraños me acaban de preguntar por el camerino. Gracias, Roxy. Démonos prisa. Sé que estás ocupada, Roxy, pero necesito tu ayuda. ¿Cuál es el problema? Evans y Gómez. Son dos detectives a los que debemos vigilar. Están en peligro. Tienen un reloj que pertenece a una criatura sobrenatural. Que quiere recuperarlo, imagino. Ajá. Lo necesitamos para rescatar a los talentos. Eso no suena en nada fácil. Ah, no lo es. Por eso he pensado en ti. Roxy, ¿qué pasa? Tus detectives están aquí. Arthur los ha visto aparcar fuera. No te gires. Se han sentado. Me están siguiendo. Podemos ganar tiempo. Ahí están. ¡Eh! ¡Se ha llevado las llaves! ¡Síguelo! Los mantendré un rato ocupados. Agradecérselo a Arthur de mi parte y... Debo irme, Roxy. Cuento contigo. Tranquila, Bloom. Buena suerte. Arthur los ha encontrado. Los puedo ver a través de sus ojos. ¡Evans y Gómez van hacia el aeropuerto! Tienen el reloj. Tenemos que alcanzarlos antes de que lleguen. Arthur nos dirigirá. ¡No! 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 Vamos. Si tuviésemos las alas... Nos reconocerían. Recuerda, vamos de incógnito. ¿Eh? ¿A dónde van? Se han parado en un semáforo a dos manzanas de aquí. Los forenses nunca han visto nada parecido. A ver si el experto suizo puede decirnos algo. Suéltalo. ¡No lo sueltes! ¡Gracias! Esta vez no dejaré que se escape. ¡Vamos! ¡Espera, Bloom! ¡Arthur Becky Jim! ¡Acaba de bajar a la calle! ¡Buena caída! ¡Es una trampa! ¡Mío! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Como la última vez! ¡No funciona! ¡Parece... roto! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Necesitáis ayuda? Puedo ayudaros. Dadme el reloj. Yo sé cómo poder arreglarlo. ¿Ahora quieres ayudarnos? Eres el culpable de que Annabelle esté encerrada para siempre. Te equivocas. Solo quería protegerla. ¡Eso es ridículo! ¿Quién eres? ¿Por qué debería creerte? Me llamo Jim y el reloj es mío. Demuéstralo. Lo perdí intentando proteger a Annabelle de su secuestrador. Por eso volví a recuperarlo. ¡Eh! Me obligaste a perseguirte y a luchar contigo. No tenía elección. Debía esconderme para que los siervos de la reina no me encontraran. ¿Entonces estás huyendo de esa reina? ¿Verdad? No irás a creerle, ¿no? La reina del mundo de los sueños gobierna con dureza. Intenté rebelarme contra ella, pero... No pude proteger a Annabelle y a los otros talentos. ¿Por qué los has secuestrado? A mí también me gustaría saberlo. Pero con vuestra ayuda podemos liberarlos y derrotar a la reina. Mira. Es totalmente imposible abrir el portal sin el reloj. Las tenemos. Sabía que esas chicas estaban implicadas de algunas... Un momento. Sé quien puede arreglarlo. El mejor experto en relojes del mundo. Sí, eso es verdad. ¿Quién es? Es una especie de ermitaño. Un mago de los relojes. Vive en los Alpes suizos. Se llama a sí mismo. El relojero. Haremos una excursión a la nieve. Nos vamos. Es nuestro hombre. Los seguiremos sin ser vistos. Necesitamos más pruebas. Debemos llegar hasta el relojero. Antes que la reina. Blum. Gracias por tu ayuda, Roxy. Me voy a Suiza. Con Jim. ¿Estás segura? No quiero que te arriesgues. Seguir. Hehehe. Hehehe. ¡Gracias!